El otro de tu manual y la de adelante de la escalera a toda velocidad, cuando llegas acá y cuando llegas acá, al aro. ¡Va! ¡Ya! ¡No podes tocar la escalera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suki! ¡Vamos! ¡Junto! Yo tengo ejercicios de ejecución rápida, de suma, de explicación y ejercicios de ejecución lenta, de habilidad. Cada estación que yo armo, sumo volumen de cosas simples y ajusto con un pasito a nivel para sumar las habilidades. ¿Qué tengo que hacer? Coordinar hacia los costados, hacia atrás, hacia adelante, con saltos, con una pierna, con dos piernas, lo dice ahí en la hoja. Pero acá, primeramente, si yo estoy acá, tengo que reclarar que mis dos, tres chiquitos pasen mucho, generen primero éxito. Otras estaciones que salen, pues todo esto te salió, ¿no? Y una estación difícil, qué bien te salió esta parte, esta te falta un poquito, pero siempre lo voy llevando en positivo. ¿Ok? Voy sumando habilidades. Las escaleras principalmente son para trabajo. Debo procedar, estudiar la diaria, trabajar los balacias y los ritmos. Fundamental, ¿eh? pausa, pasos de ajuste tan, ten, pa, pa, pa el tenis tiene ritmo pa, 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 pa pa, ta, ta pa, 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 pa pa, pa, pa uno, dos, tres el tenis tiene ritmo hagan ejercicios de ritmo para que el pico se vaya enriqueciendo bueno, pero en esta parte alguno se puede ver aburrido pero tengo que sumar todo en este trabajo ahora subimos en el ejercicio difíciles que vengo para acá en la hoja te lo voy a cantar esto que pasa acá que sube el volumen que necesita pa, pa, pa frontón si el frontón no es tan bueno como esto es normal al contrario al contrario inventen un frontón eh la vaina de los askos donde jugaba bien era un set que es permanente no la quiero criticar pero no es la cancha yo tengo una cancha de cemento que es de batalla y bueno, si me está mal ajustado obviamente, estamos jugando estamos recreando situaciones no le voy a hacer jugar un torneo en esa cancha